Tenemos una noticia de última hora. ¿Ha habido una explosión? El gobierno intenta averiguar quién, qué o por qué. No sabemos lo que pasa con Exalti. ¡Empieza el espectáculo! Dime cuánto tiempo me queda. Morirán millones de personas. Dime cuánto tiempo me queda. No tenemos un espectáculo más. De acuerdo, aspecto más. Inscreva musicals. Y empiechant. ¡Res Summit!